Hoy es un día súper especial, así que yo quiero aprovechar que mi familia está durmiendo y quiero sorprenderlo para cuando ellos se levanten. Pero lo primero que hice fue que desde el día de ayer, aquí tengo, en esta bolsita, tengo el regalito de la princesa y aquí el regalito de el tóxico. Pero esto no va a ser simplemente el presentivo que les voy a hacer. Estoy armando una masita aquí porque quiero prepararle algo bien, bueno sencillo, pero yo espero que les guste porque lo estoy haciendo de corazón. Así que les voy a enseñar cómo va quedando y vamos a ver también qué opinan ellos. Miren, ya acabo de terminar, se les voy a enseñar que también me quedó todo, pero ya ellos se levantaron. No, todavía, espérate, ya te lo voy a avisar ya. Así que les voy a enseñar a ver cuál va a ser la relación de ellos, si les gusta o no les gusta, ¿ok? Dale, ya pueden venir, a ver. ¿Qué? A ver. ¿Cómo hiciste esto? Pero esto tú no lo cocinaste, ¿no? Yo sí cociné esto. Y esta receta se me hace familiar y no es tuya. Ay, pero esto, ay, qué lindo te quedó esto, mi amor. ¿Te gustó, mi amor? Ay, qué lindo. Feliz día de San Valentín a los dos. ¿Cuál es el lindo? Ay, qué rico. Ay, gracias, mamá. Ok, mira, aquí él es de Orlando, igual que el mío, y como sé que tú eres la más healthy aquí, te preparé este que está acá. Ay, no es por nada, familia. Lo preparé yo, lo cociné. Sí, pero miren, le gustó, miren qué bonito me quedó todo. No, no, está espectacular. Y el día está lluvioso, y así para desayunar, qué rico. Ay, con velitas y todo. Echa, ve, algo bonito de familia, la verdad que sí, pero eso no lo es todo, ¿ok? Aquí tengo algo más para ustedes, princesa, este es para ti. No lo puedes sacar todavía. Ok. Ay, regalo, yo me he portado bien. Es para el todo, sí, es para el todo, sí, pero... Esto no lo puedo enseñar. ¿Eh? No, 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 no lo puedo enseñar todavía. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque también yo me compré algo para mí, quisiera que nos pusiéramos algo. Ok. Los tres. Para que luego lo vean. Para que después lo vean. Bueno, ya, no lo pueden sacar todavía, así que los seguidores van a tener que esperar. Y ustedes también para verlo completo. De verdad. Ay, te la rifaste, mi amor. Ya puedo comer, mi vida. Ya pueden comer, estamos a comer ya. Ok, yo me voy a comer. Mira, voy a hacer unos cafecitos, unos cafecitos. No, siéntate tú que yo voy a traer los cafés ahora. Hoy es el día. Ay, qué bonito. Y no voy a fregar, gracias. Mira, ya tenemos ya el cafecito listo, mira, estrenando la tacita que uno de ustedes nos regaló. Mira, me traqué la lotería con este hombre y yo. Y yo con este padre. A ver, prueben a ver qué tal me quedó el desayuno. A ver, lo voy a probar. A ver. A ver, mi amor. Se quedó como si hubiese sido hecho en un restaurante. Mire, les voy a confesar algo. Yo lo único que preparé fue esto, pero lo demás yo lo pedí. ¿Tú crees que te lo hagan ya con eso también? No, es decir, yo preparé esto, yo preparé. Yo decoré esto. No, por nada, pero. No, gracias, por favor. De verdad, mi amor, muchas gracias. Y en buena hora porque yo tenía hambre bastante. Ok, entonces lo único que le voy a decir es que el único regalo que quiero yo este día es que me den mucho amor. No, yo te voy a sorprender. Yo te voy a sorprender. No, pero quiero amor y obvio, no quiero fregar. No vas a fregar, mi amor. No quiero fregar. Nunca fregas, hombre. No, yo nada más friego los días que son no importantes. Nunca porque todos los días son importantes. Marica, consíganse un hombre así que las consienta. A mí. Él me va tragando. No nos estás esperando. Bueno, nada, provecho, familia. Provecho. Oigan, feliz día del amor y de la amistad para todos, caballero. Feliz día del amor. Un besote de parte de la familia. López, así que se les quiere. Gracias.